Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin día 1 de junio del 2022, empezamos un nuevo mes Como básicamente no se ha movido Bitcoin, prácticamente nada, vamos a empezar el día de hoy analizando el gráfico de una hora y cuatro horas Y vamos a ir luego a los gráficos más grandes, acabaremos en el gráfico mensual y todo eso Deciros una cosa interesante, que ya este viernes me llega la mega cámara para acabar de grabar el curso En unas 2-3 semanas muy seguramente el curso ya pueda salir Os daré más información cuando sepa la fecha exacta, cuando lo tenga más preparadito Pero bueno, queda muy poco, queda muy poco para poder sacar el curso ya adelante Vamos a analizar Bitcoin, bueno antes de eso recordad que si queréis tradear sin ningún tipo de comisiones Podéis tradear en OneFury, yo aquí estoy en un short en el cual gano ahora mismo 11 dólares, prácticamente nada No estoy ganando básicamente nada, pero bueno, eso, no os cobran comisiones ni de apertura ni de mantenimiento de operaciones Y además, y además, si utilizáis mi código de invitación, pues os van a dar una acción o una criptomoneda gratis Y hasta 250 pavos, ojito cuidado, ojito cuidado Como os digo, vamos a analizar Bitcoin, sobre todo vamos a empezar con el gráfico de una hora Para explicar un poco que es lo más probable que pase durante las siguientes horas, ¿vale? Es importante lo que estamos viendo aquí y es que Bitcoin está en la resistencia de los 32.000 dólares Hemos hablado de esa resistencia durante mucho tiempo, si nos vamos a otro gráfico podremos ver que esta resistencia es muy importante, ¿vale? Estamos en la resistencia de los 32.000 dólares y nos estamos manteniendo laterales ¿Qué significa que no mantenemos laterales? Significa que, como podéis ver aquí, ¿no? Tenemos los indicadores reseteándose, el MACD bajando con fuerza Tenemos el RSI también bajando con fuerza Pero en cambio, el movimiento no está acompañando El precio está aguantando muy bien el nivel de los 31.400 dólares, 31.300 dólares Lo está aguantando súper, súper bien Y se está manteniendo completamente lateral Eso, como os digo, demuestra fuerza en el movimiento Y demuestra que, como aguante Básicamente, os lo digo así, ¿vale? Como Bitcoin aguante en esta zona de aquí 8 horitas más, ponerle un par de horitas más de 4 horas Cuidado, cuidado Porque eso significaría que probablemente en gráfico de una hora Estará listo para volver a hacer un movimiento al alza No estoy hablando de un movimiento ya directamente a la zona de 35.000 Estoy hablando de volver a tocar la zona de 32.200, 32.300 dólares Y si se rompiera esa zona Sí que esperaría más movimientos hasta la zona de 34.000, 34.500, ¿vale? Pero por ahora, como os digo Hay que esperar un poquito más, ¿vale? La cosa pinta bien para Bitcoin Pinta bien de que está aguantando muy bien Pero, sobre todo, sobre todo Ahora si viene, las siguientes horas van a ser muy claves Sobre todo también ahora Cuando en dos horas y poco Vaya a abrir la bolsa ¿De acuerdo? Vamos a pasar al gráfico de 4 horas Donde también se están viendo cosas interesantes La primera de todas os comenté en el vídeo de hace dos días Que era muy probable ir a tocar esta media móvil de 200 sesiones Es la que tocamos el día de ayer El día 31 de mayo a las 6 de la tarde Tocamos esa media móvil de 200 y nos echaron para abajo, ¿vale? En gráfico de 4 horas Diríamos que la bajada todavía no ha empezado Empezaría ahora o en la siguiente vela, ¿vale? La siguiente vela es básicamente En una hora En básicamente una hora Empezaría la nueva vela de 4 horas A partir de aquí muy probablemente se vaya a cruzar a la baja Y como os digo, por eso os he dicho que hay que esperar unas 8 horitas más Podría empezar aquí la cosa a caer ¿De acuerdo? Podría empezar a caer ya mismo Tenemos un soporte interesante en la zona de 30.700 dólares Si rompemos los 30.700 nos iríamos a los 30.300 Que si os fijáis aquí también fue una resistencia bastante fuerte Ahora sería un soporte bastante fuerte Si rompemos los 30.300 dólares la cosa pintará bastante mal Pintará bastante mal ¿Por qué pintará mal? Muy sencillo Porque en gráfico diario Y vamos a pasar ahora a gráfico diario Habremos confirmado esa divergencia bajista Oculta, ¿vale? Divergencia bajista oculta En el gráfico diario Y a partir de aquí rompiendo este soporte importante que tenemos aquí Pues seguramente nos envíe básicamente otra vez a los 28.800 A cerrar el gap que tenemos abierto en esa zona O incluso a nuevos mínimos Y caer a la zona de 28.000, 26.000 Incluso, incluso 25.000 dólares ¿Vale? Como os digo Gráfico de 4 horas, ¿vale? El movimiento está por empezar ahora mismo El movimiento a la baja Habrá que esperar y mantener un ojo a ver qué ocurre No Todavía podría pasar perfectamente volver a tocar esta media móvil de 200 Hasta que no cerramos una vela por encima Pues no hemos roto absolutamente nada, ¿vale? Ir a tocarla es algo completamente normal Como os digo Hay que cerrar velas por encima de esa media móvil O por debajo de esos 31.400 dólares Para esperar el próximo movimiento Que os digo Que yo esperaría que fuera la baja, ¿vale? Gráfico diario Como os he dicho La divergencia que os comenté ayer Es muy, muy importante Podemos ver que el RSI Ha estado subiendo bastante Podría perfectamente empezar a perder algo de fuerza alcista A partir de este punto Con algo de bajadas Veremos qué ocurre Todavía es muy pronto para hablar de eso En gráfico semanal ¿Qué podemos ver aquí? Lo vemos perfectamente, ¿no? Estas semanas de momento está siendo verde Le quedan 4 días y 14 horas todavía Le queda mucho tiempo Es cierto que estamos empezando a ver algo de Bueno, falta de fuerza bajista Habrá que esperar a ver cómo cierra esta vela semanal Que no cierre una décima vela semanal bajista Sería algo bastante inaudito, como os digo Es normal que alguna vela verde se cuele por en medio Pero bueno, hay que tener en cuenta Que estamos por debajo de la mayoría de las medias Que el target es básicamente irse a la media roja Que está en la zona de 22.500 dólares Al menos por ahora Por mucho que tengamos subiditas Mientras nos mantengamos por debajo de los 40.000 dólares Esto va a ser para seguir bajando E irnos a la media móvil ¿Vale? Y esto es lo importante a tener en cuenta Y rapidísimamente En el gráfico mensual Podemos ver que hemos hecho El cierre mensual más bajo Desde enero de 2021 Estamos hablando de un año y medio Y el cierre que hemos tenido ayer Ha sido el cierre más bajo que hemos tenido En un año y medio Eso es bastante negativo Como podréis imaginaros Es bastante negativo Y nos habla de que perfectamente Hemos roto esta media móvil De 21 sesiones el mes pasado Bueno, hace dos meses El mes pasado la retesteamos Y volvemos a cerrar por debajo Confirmamos la ruptura Y a partir de aquí Yo esperaría Básicamente en gráfico mensual Lo que espero es que la cosa siga cayendo ¿Por qué espero que siga cayendo? Porque como os he dicho Hemos perdido esta media móvil El target es irse a la siguiente media móvil Que está en 22.000 dólares Al menos por ahora Tenemos el MACD todavía Cruzándose a la baja Todavía con fuerza majista No tiene pinta de querer parar Al menos todavía Todavía en dos, tres meses más ¿Vale? Si es cierto que Recordad que el MACD es un indicador Un poco retrasado En este caso Podríamos empezar a ver alguna subida O alguna lateralización Antes de que el MACD Se pare del todo O empiece a perder fuerza Eso suele ocurrir bastante Pero hay que tener en cuenta Como os digo De que a esto todavía Le queda suficiente movimiento Como para bajar Hasta el punto cero ¿Vale? Digamos que llevamos La mitad de la caída Más o menos ¿Vale? La mitad de la caída O al menos del tiempo Que necesitamos Para empezar a recuperarnos Un poco más Con un sentido más amplio ¿No? Como os digo Al final esto Estamos rompiendo estructura ¿Vale? Teníamos un suelo muy claro En la zona de 34.500 dólares El cual Desde el mes pasado Por primera vez Hemos roto una vela semanal No mensual Perdón Por debajo de este nivel La cosa pinta fea La cosa pinta Que va a seguir bajando Y más sabiendo La situación mundial Cómo están las bolsas Cómo está todo Cómo la cosa No pintan bien En ninguna parte del mundo No hay un valor refugio En estas épocas De incertidumbre total Y básicamente Hay que ir con muchísimo cuidado Gente ¿Vale? Hay que ir con muchísimo cuidado Cuando Bitcoin Si toca Si llega a tocar Esos 22.000 23.000 dólares Empezaré a pensar yo En acumular Para largo plazo Pero por ahora Tal y como están las cosas Yo tendría muchísimo cuidado Porque por mucho que el gráfico De una hora Nos diga que va a subir El gráfico mensual Es el que manda Gente Es el que manda Porque nos habla de movimientos Bueno si vemos aquí ¿No? Desde movimientos Desde máximos Hasta aquí Un movimiento de un 62% ¿Vale? Es un movimiento Que podríais haber visto Simplemente viendo El gráfico mensual Viendo como Bueno aquí empezamos A perder mucha fuerza bajista Mucha fuerza altista Y empezó a cruzarse A la baja de ese MACD Simplemente cogiendo Este indicador del MACD La divergencia más El cruce a la baja del MACD Ya tenéis clarísimamente Que esto tenía que bajar Así que es algo Que está pasando Algo que todavía Parece que le queda algo Y bueno Veremos como evoluciona Durante los siguientes días ¿Vale? Esta misma tarde Subiré un vídeo Sobre alguna altcoin Tenía pensado sobre ADA o Phantom No sé que os interesa A vosotros más Y nada Os dejo ya Con el vídeo de la tarde ¿Vale? Nos vemos Hasta pronto gente Adiós, adiós